Un grupo de jóvenes iba en estado de ebriedad a bordo de una camioneta, pero además de la grave infracción, ellos perdieron el control del vehículo y lo llamativo es lo que pasó. Quedaron atrapados en una escalera peatonal. Loreto Figueroa nos va a ampliar esta información. Loreto, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Los saludamos desde Punta Arenas. Insólito, extravagante, extraño son algunos de los adjetivos con que podemos describir este hecho, tal como ustedes lo están viendo en las imágenes. Una camioneta Mazda Blanca, doble cabina, bien digo, finalizó en este punto unas escaleras peatonales para que ustedes se ubiquen un poco. Esta se encuentra en el sector alto de Punta Arenas, un lugar que está a pasos del Cerro Mirador, un lugar que es altamente visitado por los turistas, ya que en este punto suelen ir a sacar fotografías de la capital regional. ¿Pero qué fue lo que habría sucedido entonces? Bueno, el dueño del vehículo extraoficialmente nos comentó que él se encontraba con esta camioneta, la había ido a dejar al taller mecánico y precisamente ellos, quienes estaban encargados de solucionar los problemas que tenía el vehículo, fueron quienes sustrajeron este vehículo y salieron a pasear. ¿Qué habría sucedido? Perdieron el control del móvil y finalizaron en estas escaleras. Sobre este hecho, escuchemos lo que nos dijo Carabineros, además de los vecinos quienes se encontraban sorprendidos por este inusual hecho. Fue algo más o menos raro porque al ver una escalera y el tipo debía haber pensado que debía haber sido una rampa, algo así, y debía haber andado con tragos porque alguien sano y cuerdo no creo que haya pasado por ahí. Considero que fue algo muy irrisorio y el chofer realmente debe haber estado muy ebrio para llegar al punto de intentar bajar por la escalera con el auto. Es algo muy inusual. Una en el lugar se presentan dos personas, de las cuales uno manifiesta ser el conductor del móvil, señalando que momentos antes había perdido el control del móvil, colisionando con la barrera de protección de esta escalinata y quedando sobre esta. A raíz de este mismo procedimiento, el personal también puede contatar, obviamente que la persona lo hacía en manifiesto de estadounidense, por lo cual se materializó de esta forma la detención de este individuo. Bueno, ahí escuchaban cuál fue el resultado que tuvo esta extraña situación. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, más de una hora tuvo que estar una retroexcavadora sacando este vehículo desde estas escaleras, las cuales son bastante utilizadas por los vecinos que se encuentran en el sector alto de Punta Arenas. La camioneta prácticamente quedó con altos daños, la carrocería fue altamente dañada y las escaleras del sector quedaron con una serie de quebraduras. Además, una de las vallas de contención, los cuales utilizan los vecinos del lugar, tuvieron que ser sacadas para que así la maquinaria de la municipalidad pudiera trabajar. Gonzalo Carolina. Loreto, muchas gracias por esta información. Buenas tardes. Y nos vamos hasta la región de Valparaíso. Valparaíso, una niña de cuatro años. Una niña de cuatro años.